Ante la imposibilidad de ser trasladados días terrestres de la población de El Tarra hasta la ciudad de Cúmplica, en el norte de Santander, el Ejército Nacional llevó a cabo la evacuación humanitaria que permitió salvarle la vida a un bebé que nació de manera prematura. Por el delicado estado de salud de la madre y su hijo, los médicos del Hospital Regional recomendaron el traslado inmediato de los pacientes, motivo por el cual, tropas de la trigésima brigada del Ejército decidieron apoyar a la comunidad facilitando la evacuación en un antorfero MI y el acompañamiento por parte del personal médico militar, quien se responsabilizó de llevarlos a la ciudad de Cúmplica y entregarlos en los centros médicos especializados en cada casa.